bueno aquí venimos con otro bonito vídeo aquí con las guerreras el divino salvadores se ve que tengan un lindo día hermoso y lleno mucho lleno de muchas bendiciones los días ni a carla que hace ni a carla haciendo limpieza como ya no llueve a recoger la basura y vamos a recoger la esa abuela vaya está bueno vamos recogiendo todo esto porque sí que un señor se la viene a traer ahhh y entonces hoy que ya no llueve vamos a arreglar todo esto vamos a limpiar para que todo quede limpito limpio va esta carpeta está buena para un tapado vamos a poder que se seque porque no podemos ocupar de cualquier cosa mire los palos mire están secos le dije al buque mire que van a los picaras mire y a donde los encontró estos palos? esos eran los del chiquero tunco ahhh los que contuyó de allá mire es cierto pero mire dónde los dejó en vez de dejarlos donde da más el sol para que se sequen más pues sí pero mire ah no aquí no andan pollitos sí y el buquito que hay andan los pollitos dice ya no va a llover va ni a carla que sapa ya vamos a tener que haciar todo esto mire ajá porque el invierno ya lo está diciendo adiós va ya ya lo está diciendo adiós ajá bueno pues como podemos ver va aquí la niña carlo está haciendo limpieza en la casa va en el patio va ni a carla si para que mire hoy a mí en el invierno me gusta haciar todo esto mire ajá porque es así como está acá mire la pura tierra pura tierra porque piensa que evita uno muchas cosas ajá así va vaya esto lo vamos a quemar mire vaya pues buquito invite a los lindos suscriptores que vayan a jugar pelotas con usted pues vaya vaya oigan ya carla que dice el buquito que la que pierda se va a salir dice vaya va que no pierda no se va a salir verdad usted va a ganar va bueno como podemos ver va también para los lindos suscriptores que piden va que enfoquemos aquí también a toda la familia aquí también don insailla buenos días don insailla buenos días trabajando si por aquí estamos haciendo ya aseo ah que bueno va usted haciéndole aseo ya a los conejitos si mmm que bien bueno de aquí lo voy a sacar para que vayan a comer mejor monte que se les jueguen un rato ah está bien entonces va a mirar porque ya no llueve va ajá ahora que ya no llueve ah pues si miren como pueden ver ahí está don insailla que va a sacar un rato los conejitos a que vayan a comer monte dice no le dejan agarrar va no se va a quemar yo jajaja uuuu ese es vida va hijo no no ingratitud no podemos ver pues ahí van los conejitos ahí están los lindos conejitos de don insailla con la nia carlota miren esta es la grisita los vamos a sacar para que vayan a comer monte le va a dar libertad si le va a dar libertad un rato ahí lo está sacando ya no va no ya no ahí está libre la conejita allá va la conejito pero es que no lo veas a sacar para que se hubieran ido junto con él tal vez tal vez los de tal vez no que se amadriguen va si que se amadriguen los dos juntos allá está el otro ahí está el otro vea la espuma va la nieve la nieve allá va aquel para la huerta choy allá va creo que lo va a seguir si va el de reina es sobade jajaja jajaja no quiere irse miren a carla ajá como pueden ver pues aquí andamos haciendo un aseo de familia aquí en la vivienda en el patio allá está no pero ahí está su papá este como pueden ver allá está un buki macheteando el palo uuuh cayó cayó miren ahí viene el remedio para la diabetes miren si va si la conejita ya se asustó se asustó la conejita buquito ajá usted no se asustó no mmm que bueno va quítese hijo quítese 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 palomita venga salga para acá ahí está muy peligroso hola hijo y es la suya la espuma la nieve pues como se llama esa niña carla esa es la nieve la nieve vaya a ayudarle a su abuela hijo allá recoger las cochumbas mía allá están otras allá donde están todos los allá donde están las otras allá donde están las otras ah porque el señor van y se las va a ayudar pueden ver aquí un buquito va bien divertido con sus cochumbas jugando aquí viene la conejita miren ajá miren aquí viene la conejita que a don Isaías ya le dio puerta para que vayan a caminar que vayan a ver si hayan algo verdad por ahí en los frescos alecito venganse aquí o vayanse a traer aquel saco donde están aquellas cochumbas miren para ir a echar aquellas otras aquí como pueden ver andamos haciendo un aseo ahí mi amor ahí ve aquí esta ve por donde va la conejita allí si ahí esta el saco hijo ese ese blanco ese blanco si no traigan aquí como pueden ver pues el buquito también anda ayudando aquí tráetelo hijo aquí están las otras cochumbas aquí donde anda tu abuela venite esta si esa miren pues como pueden ver aquí aquí vamos con la con la ramazomba la niacarla no va a apoyar las costillas niacarla no mira aquí va la aquí va la la medicina para la diabetes ah si están dulces las almendras niacarla si no están a este como le quiero decir ajá no a mi me gusta pero cuando están dulces ya le voy a usar una se le va a quedar en la cabeza niacarla mira como usted es bien grande le alcanza jajajajaja jajajaja si de la niacarla que ella es bien grande le están secretando jajajajaja ay miren ve hay hubo un chunch en esa rama que es usted si nada ajá no rama no hombre jabonsa no es de veneno ja yo creí que era veneno que te hayan trabado estos hombres allí bueno pues aquí continuamos con el aseo de la casa las guerreras y los guerreros hoy aquí anda trabajando Don Buqui con nosotros está rica, déjame, déjame gracias Don Isaías todos andamos aquí en familia va haciendo un aseo familiar van ya Carla como ya no llueve ni aleje hay que hacer ya a la orilla de la casa para que se vaya secando todo este parece bien tostado y viera como pesa pesa va si es que ya las abuelitas así ya no aguantan ya no aguantan ya no aguantan ajá voy a cañar Carla lo le digo para que todo me deje ay mire lindo el palo de chile abajo miren como pueden ver pues aquí están los ricos chiles en la casa tenemos el palo de chile el palo de limón para todos los que ustedes quieran venir a saborear miren aquí están los chilitos por allá tenemos otro ven aquí tenemos otra munición de chiles miren que chulo los deben ven el palito riquisimo para cuando quieran venir a comer un chile de estos los invitamos aquí va con sopitas frijoles y arrocito y vamos a ver si el palo es para bajarle las almendras estas almendras lindas suscriptorias miren como quedó el palo descombrado para bajar las almendras es para que se los se que allá va el corredor porque está bien húmedo ¿Qué le pasó? Me picaron un poco de pisto también. Chico con el de la cara ahí. Sí, mamá. Sí, mamá. Mira la niña Carlota Guerrera, ya estamos echando un palo ella. Está dando con todo niña Carla. Ya estuvo. Voy a dejar el que tiene en el lomo, mejor no le vayas a querer eso en la cara. Ajá, peligroso ahí. Bueno, pues como podemos ver, aquí estamos todos ordenando nuestra casa, ¿verdad? ¿Nuestro patio va a buscar? No, sí. Es que la tenía ahí enojado ahí. Ajá, tal vez ya se va a secar, va. Acá ahí lo va a estar enojado. Es así. Ya pueden ver allá donde sabía haciendo las aulitas de los conejos. Porque hoy les ha dado libertad que vayan a pasear, dice. Y por favor. ¿Qué pasa niña de ahí? Aquí no más. Viendo todo el movimiento de ustedes. Yo les quedan libres las... La casa, no? No, pues ya está el sol ahí. Ajá, es cierto. va que si va bueno con este lindo y hermoso video lo vamos despidiendo a los suscriptores espero que les guste porque que andamos haciendo va en nuestra casa para que los del sol y se nos seque la tierra como pueden ver hola va que si ya puede va buquito bueno otro ratito espéreme bueno aquí nos vamos a ir despidiendo con la niña Carlota que le va a decir a los suscriptores bueno que anda cansadita que se suscriban que los den like y que Dios los bendiga bendiciones para todos los suscriptores y suscriptoras que los están viendo y espero que a estos videos les guste estamos en limpieza del hogar la casa mira donde estaba el panalve mira donde estaba el panalve ah lo quemaron si como pueden ver pues ahí estamos todos trabajando hasta el próximo saluditos y bendiciones para todos adiós adiós adiós